nos encontramos en fuengirola hoy hemos venido a visitar unos de los restaurantes que tienen más más repercusión también en las redes sociales nosotros ya lo conocíamos hace años pero ya sabéis que son otros tiempos se van cambiando la carta van cambiando los conceptos y por eso vamos hoy a entrevistar a antonio bussi que es su propietario él es de roma auténtico de italia nos traes pasta pizza y bueno muchas otras cosas que forman parte de su carta y bueno ya veis qué paseo más bonito estamos cerca del mar en el centro en una de las calles principales y vamos a hablar con él porque nos va a contar muchas cositas novedosas nosotros ya la verdad que lo entrevistamos en una ocasión que me gustó mucho porque además hace unas pizzas que ha ganado premio tiene mucho reconocimiento las pizzas más largas luego también le hace muchas cosas turistas no como es una labor también esta pizza de chocolate de nocilla para los niños con cáncer y bueno pues siempre está abierto a nuevas cosas nuevos proyectos y siempre también a favor de otras personas más desfavorecidas ya sea por salud o por otras cuestiones por eso me encanta venir aquí y echar también un ratito con los amigos bueno vamos a entrar que creo que está con las manos en la masa nunca mejor dicho porque así es como lo vamos a encontrar pasar conmigo y vamos a ver mucho más de esta carta de antonio pusi bueno hoy hemos dado un paseo por fuengirola que la verdad que está muy bonita también fuengirola y se disfruta de una gran gastronomía para todos los gustos nosotros hemos elegido antonio pusi para comer hoy y vamos a hablar con su propietario que lleva ya años y un gran profesional además de ser premiado por muchas cosas tiene muchos reconocimientos también por sus pizzas más largas y muchas otras cosas por su colaboración también con los niños hace una labor altruista fenomenal y nos encanta estar aquí saludarlo y hace mucho tiempo que no lo veía pero bueno ya sabéis que las redes sociales nos ponen en contacto y podemos reforzar los lazos de amistad por eso estamos aquí antonio buenas tardes muchas ganas de verte y tengo que darte la enhorabuena por tus premios por tu labor altruista con las personas más necesitadas con los enfermos y también porque es premiado muchas ocasiones por tus pizzas y tu gastronomía porque aquí no solamente hay pizza hay muchas cosas más que vamos a hablar de la ampliación de tu nuevo salón y de las novedades si vamos a la última vez que no te visto hicimos otro dos record hicimos la ensalada caprese que la más larga del mundo de cerca 16 pico de metro y con tomate y mozella y bufala la clásica italiana y después hicimos otra que era la pizza de nutella que en colaboración con nutella y la hicimos especialmente como tú dices para para niños con cáncer de malaga ok de malaga en el sentido del consistorio y esa era de 150 metros y resultó también la pizza nutella más grande del mundo nada los proyectos son muchos y a veces demasiado no porque una persona no abarca a hacer todo pero bien la cosa va bien trabajamos siempre profesionalmente con con el producto ottimo para dar un poco de diferencia porque lo que está pasando ahora que viene mucho entre una raza y otra y se pone así mercado barato a tirar cosas y ahí confunde un poco la idea de la gente y ahí es donde se ve los profesionales que son profesionales y la materia primaria tiene que ser buena no puede ahorrar para ganar más y dar a gente producto que no es lo que tiene que ser y nosotros trabajamos mucho con alta digeribilidad que la pizza no sea pesada trabajamos de alta calidad como decimos yo especialmente me gusta hacer pizza conmigo pues a miro mucho Dani García tengo mi maestro Angelo Iezzi que es de escuela mundial de pizza y todo lo profesional me gusta de sacar idea de gente emergente sabe de gente que va adelante una gente que no se para solo pagando dinero 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 se falta para pagar un poco todo pero se falta un poco de cabeza y de innovación porque si no no para más la cocina estática y no no sirva nada te quería preguntar también porque los tiempos van cambiando y van cambiando también los también lo de su de vida no de la salud no ha salido ahora mucho el tema de los celíacos de la lactosa cómo te has adaptado tú a estos tiempos que me imagino que en tu restaurante te habrán llamado queremos una pizza pero son celíacos tengo un hijo que es el cómo te adaptar a estos tiempos si mira ahí no hay tema en el medio o la hace o no la hace porque es un tema muy delicado y mucho pienso que es una moda también el cliente muchas veces no es que pienso que soy si y magari es solo un poco intolerante sabe como si está pasando una moda y eso también equivoca a nosotros ellos la situación pero yo hago pizza para sin gluten claro hago pizza sin gluten no hacemos mucha de verdad pero hacemos la que los clientes le piden hay que encargarla pero hace falta media hora de mucha la base preparada para hacer más deprisa porque me enteré una pizza tiene tres minutos en medio la otra puede tener 20 minutos entonces hace falta de antes adelantarla en caso que venga alguno si estamos preparados con eso vamos a hacer un repasito por la carta antonio porque ya hace mucho tiempo que no no venimos no te entrevistamos y eso no puede ser vamos a recordar un poquito tus comienzos cómo decidiste tras darte aquí a fongirola montar tu negocio hasta día de hoy vemos que te va bien porque las ampliado y vamos a dar un repaso por la carta saber todo lo que podemos encontrar si nada yo vine aquí porque yo hacía y hago todavía obviamente comerciales entonces si alguna pizzería tiene problema en el puesto mismo entre la masa el sitio yo voy lo entiendo de resolverlo porque tampoco soy dios pero entiendo de hacer lo que puedo con mi experiencia y me pare aquí desde noruega vine de noruega donde hice la pizza de noruega y el local al top de verdad muy feliz y siempre me quería te dar más dinero para que yo me quería pero ahí con menos 40 de temperatura yo no podía más me llamaron en marbella giuseppe russo que sicuramente lo conocéis me llevó a marbella y de ahí me enamoré de de ahí digo de aquí no me voy a mover más marbella que era la marbella después de algún año de gille que todavía estaba la marbella vera como yo la llamo no 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 porque ahora no pero alguna cosa ha cambiado salvare a i fatte que era mi cliente también pobre sido que morí y él y venía siempre a la como la pizzería y de ahí me empecé a a pensare a mi futuro y de ahí empecé a plantearme una escuela aquí y lo que que hago doy curso y todo eso y me monté una pizzería pequeña después monté esta que tengo la lado a la mano de espinoza tengo otra tengo una pequeña la estrada principal y después me fue a málaga conmigo porque mi hijo es fotógrafo pero al final dice papá no y dios algo tiene que hacer en la vida y se puse ahí a llevar esta pizzería está encima la playa bien la cosa bien los clientes lo mantenemos porque hacemos calidad y es difícil eso sabe que te tiene que tener una boca ya bueno aparte que tiene mucho con muy buenos comentarios todo en las redes sociales que he visto estos comentarios son fabulosos hacemos un repasito por la carta cuáles serían diríamos de que montaste no tu negocio los platos estrellas que podemos encontrar en la casa te digo yo tengo una una miscela de cuatro harina que son potentes para aguantar en el tiempo entonces que hace que baja la acidez y la pizza es muy ligera esa es la base donde vamos ganando y después la pizza conmigo hago pizza conmigo que tiene el placer que tú la comas hoy que son particulares son elaborada son una mezcla de fantasía como te he dicho me me ispiro un poco a chef importantes y después saco conmigo también mezclo un poco la cultura española o andalusa con la cultura italiana y a veces es simpático la domescola y sale cosa que la gente la aprecia mucho que no estaba acostumbrada la gente a una pizza un poco de gourmet la pizza conmigo es una pizza de fantasía y con calidad eso es la carta hemos innovado un poco con la pasta hemos puesto alguna pasta particolare simpatica porque como te repito aquí viene mucha hora y todo el mundo pone restaurante hasta alguno que no es de la hostelería se pone a montar restaurante eso y otro entonces ahí tenemos que estar siempre nosotros al tope de niveles porque si no la gente se confunde infelicemente bueno la verdad que siempre nos cuenta cosas nuevas y a mí me encanta esa pizza usb que seguro que hace diana y nos toca el corazón no como llevas ahí tu diana seguro que nos va a tocar el corazón vamos a recordar donde estamos ubicados donde estamos para que las personas quieran más información o quieran venir puedan hacerlo sí y digamos principalmente nuestra base a cali marbella número 16 claro es sólo mirando carteles porque mucho intenta de copiar de comprender eso también entonces sólo mira antonio puccia y mi nombre no me lo puede no me lo puede copiar menos mano puede copiar porque si no sería eso complicado también y nada después estamos a la moda espinoza donde repartimos en casa pero principalmente eso que que le digo aquí a cali marbella donde tenemos mucha vista con me tenemos casi 100 pizza diferentemente pero no de esos 100 pizza tirada no son 100 pizza hecho con con gusto idea y calidad eso sí la verdad es que te deseo que sigas cosechando éxito como hasta ahora y que tenemos que vernos más a menudo no tanto tiempo ya ha pasado el verano que el verano ha sido muy bueno el verano el verano amicidiar hasta que cansa de verdad porque porque la gente de verdad no sé porque la gente viene estressada si yo cuando voy a un sitio voy para sentarme para comer aquí la gente viene ya estressada y cuánto tiempo y cuánto un producto hace falta de elaborarlo porque no tenemos pizza que la calentamos ya está lista pero bien mucha gente muchísima gente felice porque son gente que se pasa palabra entre una y otra de Inglaterra de Holanda y eso te agradece de citará de de la Arabia Saudita de estos lados tengo un montón de clientes y no sé cómo le ha llegado la voz la verdad es que claro algo tiene el agua cuando la bendice solemos decir y tiene unas manos y una cabeza excepcional y con lo cual nosotros repetiremos más veces de verdad vamos a probar esa pizza gusme que estoy deseando de probarla y de verdad que te agradezco que nos haya atendido siempre gracias a vosotros y hasta siempre con placer y vesigo porque eres una buena persona y vas profesionalmente y vamos hablando de lo que tiene que ser el mercado profesional y